Yogur natural ala sin azúcar, ajo, cebolla, chile de árbol, tallos de cilantro, aceite de oliva, pimienta, mezcla hasta que todos los sabores se integren. Unta sobre la pechuga y llénala de sabor. La parrilla bien caliente, cubre la otra cara. Cocina hasta que te marque y voltea. Corta. Debe estar jugosa. Parte. Coloca el pollo, nueces, queso y aceite. Listo. El Bureau. Hombre. Éxito. Listo. Pero muy mus stringente. Conectas. Inclenso. Gracias.